hola chicos cómo andan cómo les va vamos con un tutorial nuevo a divertirnos a pasarla bien vamos me imagino que hicieron la tarde la semana pasada vamos a hacer un repaso bueno hoy vamos a ver vamos a inventar o copiar un superhéroe un personaje una caricatura con la geometría que veníamos practicando más las tramas la trama o texturas acá tenemos el trabajo ya ha terminado quiero que lo vean como dibujo y después los colores acá les doy otros ejemplos donde hay tramas y texturas la trama y la textura como les mandé la fotocopia la semana pasada sirven para dar volumen a las formas y la escala de grises también bueno paso la gata este acá les doy unos ejemplos de cómo los dibujantes trabajan con toda esta escala de grises inclusive al final les pongo estas tramas para que copian bueno comenzamos con la geometría de la forma bueno parece que la cara tiene ganas ven acá empezamos con un círculo óvalo dos triángulos acá lo voy a aumentar de tamaño para que vean bien detallado el triángulo y abajo los rectángulos son las piernas vean cada paso individualmente y de última para en el tutorial vamos a bajar un poco la música ahí tenemos el personaje armado de este personaje lo copia y por supuesto ustedes saben quién es en la caricatura de goku y yo le agregué el super arte se va a llamar este acá tenemos de perfil acá como comienzo a trabajar el perfil y les muestro detalladamente cómo es el trabajo ven el perfil derecho y el perfil izquierdo el perfil izquierdo lo tienen que inventar ustedes o sea crear ustedes con la geometría ese es el desafío es simple chicos una vez que tengo terminado los dibujos comienzo a dar la trama la trama como dije es para dar luces y sombras ven donde tengo el sol allá proyecte la sombra en el piso y están todas las personas con trama después bueno una vez que tenemos todo dibujado empiezo a dibujar un fondo acuérdense figura y fondo el fondo hice unas montañitas de lejos unas nubes una nave espacial como las que me gustan y un avión y luego lo empecé a colorear es simple el trabajo de hoy si tienen algún problema van deteniendo el trabajo y lo van analizando estamos este es como les digo es muy fácil simplemente tienen que ponerse a trabajar acuérdense de escuchar buena música portarse bien y nos estamos viendo muy prontito los extraño un montón y nos quiero un montón y seguro que nos vemos dentro de unos días un abrazo de mucha luz y colores un abrazo de mucha luz Gracias por ver el video.